Este 16 de enero, en la celebración del 125 aniversario del natalicio del maestro Carlos Félicer, les comparto este texto que escribí con este motivo. Cuando conocí al maestro Carlos Félicer, ya era un hombre grande en toda la extensión de la palabra. Se trataba de un escritor consagrado al que Gabriela Mistral había distinguido, llamándolo el poeta de América. Entre sus muchas aportaciones al arte y la cultura, fundó el Museo Arqueológico de Tabasco en la época del gobernador Francisco J. Santa María. Sobre la creación de este museo hay una anécdota graciosa e importante. El 28 de abril de 1952, el maestro Félicer le escribe al gobernador Santa María, en un tono de sutil reproche, diciéndole que como no hay dinero para terminar los cuatro salones faltantes y concluir el museo a finales de junio, ha decidido regresar a la Ciudad de México, textualmente le dice, en el entendido de que tan pronto como ustedes se recuperen económicamente, yo volveré con la alegría que he demostrado a ponerme al frente de la organización de nuestro hermoso museo. Más tarde, el 20 de agosto de 1952, el gobernador, también maestro en letras, igualmente simpático, le contesta, querido bate, tengo el gusto de calmar tus inquietudes espirituales por medio de una receta de 5 mil 49 pesos, 11 centavos, que en una pastilla, vulgo, cheque, medicina o específico original del doctor Santa María, te envío para ser despachada por la farmacia del Banco Nacional de México. Espero tu recuperación y pronto retorno y abrázote afectuosamente para que cesen tus lágrimas y adviertas que no nos rajamos. Poco después, el maestro Pellicer consiguió trasladar las esculturas monumentales de la cultura madre, de la cultura olmeca, de la venta a Huimanguillo, Tabasco, para inaugurar el 4 de marzo de 1958, en un terreno de 8 hectáreas a la orilla de la laguna de las ilusiones de Villahermosa, uno de los más espléndidos y originales museos del mundo. Casi al mismo tiempo, creaba el Museo de Palenque, trabajo por el cual el arqueólogo Alberto Ruz le envió con una carta adjunta el pago de sus simbólicos honorarios, 1.473 pesos. Asimismo, el maestro Pellicer participó en la fundación de otros museos, como el de Tepoztlán Morelos y el de su amiga Frida Kahlo, inaugurado en julio de 1958, así como el Museo Regional de la Universidad de Sonora, en 1957. En esa ocasión, hallándose en Hermosillo, escribió el poema sobre la huelga de Cananea, ese que dice, Cananea, Cananea, de tus tiros partieron los primeros alientos de una aurora, que no ha dado la luz que necesito para decir de pueblo en pueblo que ya no hay tuberculosis producida por hambre ni banquetes de bodas de 110 mil pesos. Aún cuando el maestro Pellicer defendió el arte en libertad, no por consigna, siempre vinculó su labor intelectual y su obra creativa con la actividad política. En su juventud, fue activista en la campaña presidencial de su maestro, José Vasconcelos, cuando al maximato callista. participó en las brigadas internacionales que fueron a España a defender la república de la sublevación franquista. El maestro Pellicer se desempeñó por muchos años como presidente del Comité en Defensa y Solidaridad con el pueblo de Nicaragua durante la dictadura de Somoza y se manifestó y repartió volantes a la llegada a la Ciudad de México del presidente John F. Kennedy en protesta por la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. En fin, cuando conocí al maestro Pellicer, yo estudiaba la preparatoria en Villahermosa y él era un hombre talentoso y de probadas convicciones humanistas y libertarias. Lo vi por primera vez en el antiguo Museo de Tabasco ubicado en la Plaza de Armas de Villahermosa. Vivía, porque era un hombre humilde, estoico, debajo de una escalera. Allí tenía su catre y una caja como buró. Lo recuerdo con su camisa de manta, guaraches, sombrero y lentes negros. El trato más cercano y constante lo tuvimos cuando me trasladé a la Ciudad de México para estudiar ciencias políticas en la UNAM. Corrí el año de 1973 que me marcó para siempre porque sentí a profundidad la desdicha del golpe de Estado contra el presidente de Chile, Salvador Allende, víctima de la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Contaré algunas de muchas anécdotas que guardo de esos tiempos del maestro Pellicer. Recuerdo que una Navidad fui a visitarlo a la calle de Sierra Nevada en las lomas de Chapultepec y luego de hablar de asuntos políticos, de piezas arqueológicas que llenaban su casa, falsas o auténticas, pero bellísimas, y del nacimiento que año con año montaba para el disfrute de muchos. Al despedirme me entregó un rollito de billetes que fueron mi felicidad porque en esos tiempos como decíamos traíamos hambre vieja. Aunque no era mucho, el dinero alcanzó para invitar a Isidoro Pedreo Totosaus, a Eber Sánchez, Alejandro, a Carlos Serino Marín, David Izquierdo Mayo y otros amigos a comer gallina con rabadilla en los famosos caldos Zenón ubicados cerca de la calle de Violeta en la colonia Guerrero donde vivíamos 80 jóvenes becados con hospedaje y de vez en cuando o de manera periódica alimentación en la casa del estudiante tabasqueño. Tampoco podría olvidar la vez que lo acompañé a una entrevista con el ingeniero Leandro Rovirosa Guade quien era entonces secretario de recursos hidráulicos y fue posteriormente gobernador de Tabasco. La audiencia tenía como propósito conseguir que se hicieran bordos y muros para proteger de inundación al nuevo museo que se estaba construyendo a la orilla del río Grijalva en esta ocasión por mi imprudencia juvenil y por mi radicalismo cuestioné fuerte duro al ingeniero Rovirosa por lo del plan Chontalpa sin embargo el ingeniero Rovirosa como gran ser humano que era me tuvo paciencia fue comprensivo y tolerante como lo sería después cuando fui director del centro coordinador indigenista Chontal durante su gobierno a la salida de la oficina del ingeniero Rovirosa en un tono serio simulando enojo el maestro Pellicer me expresó a usted don Andrés porque así me decía no lo vuelvo a traer a estos acuerdos por esos tiempos hicimos un viaje inolvidable de Villahermosa a las cascadas de Agua Azul en Chiapas en compañía del periodista Julio César Javier Ruiz ya finaz conocido como el Pochitoque en Tabasco es común que a todos nos pongan a pozo también nos acompañó Carlos Sebastián Hernández director del Museo de Tabasco en todo el camino fue risa y risa carcajadas del maestro por las ocurrencias y la picardía tabasqueña de Julio César quien manejaba su auto y llevaba la batuta de la conversación aunque Carlos Sebastián le hacía segunda en el mismo tono pienso que nadie rompía mejor la solemnidad real o fingida que siempre caracterizó al maestro Pellicer y nadie lo ponía de tan buen humor como Julio César con su ingenio y sus cuentos colorados de regreso de Agua Azul pasamos a cenar a Palenque en el restaurante de mis padres cuando lo nombraron candidato a senador por Tabasco tuvimos alguna diferencia pues según yo como lo sostuvo entonces el ingeniero Eberto Castillo el maestro Pellicer había dado su brazo a torcer recuerdo que el día del destape o nominación en el ovaciones de la tarde el gran novelista Juan Rulfo no sé todavía si con autenticidad o ironía declaró que con el maestro Pellicer como senador le iría muy bien a México o algo por el estilo cuando vi al maestro le pregunté con ánimo de provocarlo de picarlo si sabía de lo dicho por Rulfo que había visto la entrevista y haciéndose el desentendido con su vocerrón y seriedad fingida me reviró y quién es ese finalmente estuve con él en 1976 en la campaña por los pueblos de Tabasco su sincero deseo de servir a los más pobres era evidente real repetía y repetía voy a ser senador de los chontales desde antes de tomar posesión del cargo de senador planteó que iba a vender su colección de paisajes de José María Velasco valuada en 7 millones de pesos de aquellos tiempos y que con ese dinero se haría una fundación o fideicomiso para ayudar a los pueblos indígenas de Tabasco sin embargo poco después entraron a su casa maniataron a Chabelita su fiel acompañante llama de llaves y se robaron las pinturas a partir de entonces se entristeció mucho y cayó en cama unos días antes de morir lo visité estaba postrado pero platicamos tenía la esperanza de recuperarse me pidió vernos dos días después con el propósito de buscar una alternativa para lo del fideicomiso para los pueblos chontales le dije que no se preocupara que primero era la salud y él me insistió porque realmente tenía la preocupación por la gente pobre por la mañana del 16 de febrero de 1977 día en que volveríamos a encontrarnos me enteré que había muerto termino diciendo que unos meses antes de su partida en una entrevista había confesado dijo lo siguiente yo fui político de calle durante toda mi vida soy socialista y creo en igualdad de los humanos me entristece la pobreza de la mayoría y la riqueza de unos cuantos pienso que poco a poco el mundo entero y por supuesto México alcanzarán la justicia creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que en su tierra y en su agua y en todo el país seguimos trabajando con la misma convicción de siempre la de no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México muchas gracias gracias y nos vemos en el próximo no